Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. 80 Connection. Welcome to Esto Es Plena. Sean todos bienvenidos. Continuamos en Esto Es Plena con los jueves de TVT de Rap Dominicano. Saludos, Giancarlos, José Reyes. Un saludo muy especial a tu ambiente de la República Mágica. Espero que estén teniendo una excelente semana. Esta es una solicitud de El Pro GT. La canción se llama Mi Velorio, a cargo de Cirujano Nocturno, R.I.P. Cirujano. Quiero mandarle un saludo también a nuestros contribuyentes de la semana, Gregory Martínez, Brian Almonte Valdés y Emanuel Gómez. También a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo se les agradece esa ayuda extra y ese apoyo constante que nos brindan. Así como a todos ustedes que se pasan por aquí, Mi Panameña y Dominican Community, toda esa gente de por todas partes. Ya saben que acá abajo dejamos el Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá. También en la descripción del video le dejamos el enlace al canal de donde lo descargamos. Para los que no conocen, pueden pasar por allá y ver el contenido. Asimismo, les dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. No olviden darle like al video, asimismo suscribirse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Nos fuimos de una vez con esto, loco bomba. Toda la dinámica organizando quienes van para allá, quienes van en qué carro, toda la vaina. La lloradera y la chilladera al principio. Hicieron un teatro aquí de la intro de la canción, loco. Que vaya al que quiera, que nadie se quede afuera. La cerveza en la nevera, trae eso para atrás y van a ser un loco. El man pintó la película de cómo el man quería que fuera su velorio. Quiero que se hace así, no creo que es triste. Quiero que vaya al que quiera, eso sí, nadie tiene que venir obligado, loco. Hey, bombazo, tú sabes, hay ciertos artistas icónicos. Han pensado más allá, pensando en ese momento donde no van a estar. Que se hace en realidad antes de tiempo. Aunque no sé si sería apropiado hacerlo antes de tiempo. Pero digo antes de tiempo porque creo que muchos de ellos tenían mucho más que ofrecer. Pero de todos modos vamos a traer estos pastas, ya lo dije. Y lo vuelvo y repito, vamos a traer estos de arriba. No desde la intro tanto, pero como que de por aquí. Por aquí, ¿sí o no? Como cinco. No. Con el triperito. Novenario. En alta. Oye, cuenta. Oíte. Y que todo el mundo consuma de la pipa de la paz. Y que todo el mundo consuma de la pipa de la paz. ¡Ey! Oíte esa vaina, compa. Que también le maten a ocho panas para no irse solo. Que cabrón, maldito cabrón, loco. Oye esa vaina. Y que también le maten a ocho panas para no irse solo al otro día en la mañana. ¡Ey! ¡Excelente aquí! Ya mentira, para que no vaya una caravana, loco. Que no pase la rica, loco. Y que se me llama el oro, loco. Que el que te ponga te la foto a mí, tú eres mi alfa. Que me pase por mi zumo, por el águila. Ese es mi velorio, no es eso lo que hay. Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera. ¡No! Quiero mujeres con la teta afuera. Que pongan menores a pintar la cera. Un graffiti donde quiera. ¡Ey, ey! Nueve días de fiesta. Nueve días de fiesta. Ese novenario en bomba, loco. En alta, en alta, en alta. Señores, mira, por aquí se puede escuchar en la grabación que no fue lo de mejor ni alta calidad. Esto debe ser un freestyle, una locura que el man se inventó en el estudio. No sé si será este audio que estoy usando para hacer esta reacción. No se oye como que la mejor calidad. No se escucha masterizado. La voz se oye por allá abajo, casi por debajo de la instrumental. ¿Me entiendes? O hay pareja, no está así encima, que se oye con claridad. No se oye bien filtrada tampoco. No sé cuándo se habrá grabado, si mucho antes de su fallecimiento. Pero se ve que fue una demencia que armaron ahí. No solo es escuchar la lírica, pero ponerte también a analizar lo que estaba pensando. Cómo quiso pintar esto. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta también el desafortunado hecho de su fallecimiento. Como dije, antes de tiempo. Por supuesto que son cosas que uno toma en consideración al momento de hacer esto. Bueno, venimos aquí ahora con el segundo verse. ¿Vamos a ver qué es lo que trae esto por acá, loco? A ver qué va a venir, con qué va a venir en el segundo verso. Let's go. Oye. Buena esa. Espérate, 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 espérate. ¿De dónde vino eso? Espérate. Para allá, no, no, no. Para que un poquito de dónde vino eso. Me acuerdo que tú no hay que romper el tonto. Pero no es aquella víctima. Es que el nueve de cosas. Si no te me aportan bruto, el pecho no te lo explotan. Lo que pasó, manita, ahora es el mío. Fueron muchos. Que papá me bendiga. Que no se acabe la fiesta. Que mi velorio siga. Que nadie llore. Quiero llenme para el flore. Oigan todos los raperos. Murieron de los mejores. Otra parte de la historia. Un escenario un poquito distinto. Todavía tiene que ver con el velorio, por supuesto. Pero también hay como que situaciones irónicas. Que terminó incrustando también en este verso. Eventos que se dieron antes o durante. Tú sabes, hipotéticamente. Esto es algo fantasioso, imaginario. Pero tratando de no hacerlos monótonos. Sino pintarlo también como un cuento. Una historieta. Quiero llenme para el flore. Oigan todos los raperos. Murieron de los mejores. Que entre todo el mundo. Vicioso no tiene mi hijo. Gracias a los cortos monstruos crié a mi hijo. Un minuto de esa tierra. Que por nada siga la guerra. La mamá huevo, limpia tumba, que me tierra. Porque ya dejé mi tierra y mi gente. Que tengo tu muerte fuerte. Que ya yo sé lo que viene al fin. Después de la muerte. Que ya yo sé lo que viene. Después de la muerte. Mi velorio no va a ser un velorio. Sabe lo que viene después de la muerte. No lo está cogiendo sorpresa. Está claro. El corito. Suelta. Demencia. Mi mayor alegría. No van a revivir a nadie hermano. Oye. Se te cae el brazo. Fui yo que te lo tumbé pa' que sepa. Mierda. La piso consciente pa' que se fuera lo envidioso. ¿Verdad? Se me estaba quedando. Oye. Vámonos de aquí que hasta aquí esta vaina llegó. Casa. En Panameño le decimos. Shantin. A las mujeres de cariño. Mami. Y al night train. Va.